Ya me tienes hasta tronco con tus jaladas, diciéndole a tus amigas que no me aguantas. Ahora te la hago efectiva, sin gastar mucha saliva. Me alejaré para dejarte depresiva, en tu lugar te vas a llevar de la agonía. Vas a sentir como se rompen tus costillas, cuando el dolor de tu interior busca tu vida. Yo por mi parte voy a disfrutar la vida, me tomaré unas pocas de despedida. Con mucho alcohol para que el estrés no me persiga, como un reloj me adaptaré a cualquier muñeca que quiera hacerme el amor.